Entre rimas y versos transformo en mi realidad El espejo demuestra que he progresado en verdad He caído y siempre trato de levantarme Tengo fe en esto y que voy a salvarme Pero de otra manera no quiero regresar a las andas malas Donde a muchos amigos el Red Bull no les dio alas Porque de eso se encargaron algunas balas Por eso el rapper, para que a mi mamá sienta orgullo al llenar las alas Ya he perdido a varios amigos y aún sí en mi memoria Y jamás pienso olvidarlo, siempre lo estoy en mi presente Yo sé que todo esto me llevará a la gloria No pienso quedarme en un solo lo intenté Por eso me enfoco siempre en lo que escribo Soy un banco sin cheques, 100% efectivo Estricto en lo que escribo, por eso ya no es suficiente Demagrado a mis 23 por vivir a puro 24-7 Estoy transformando mi realidad Para que haces en un gran convertirme en rapstar Yo sé que con perseverancia lo voy a lograr Voy a seguir fin hasta el final Estoy transformando mi realidad Para que haces nunca fin con el día que me resta Yo sé que con perseverancia lo voy a lograr Voy a seguir firme hasta el final Ahora estoy distinta aunque aún sigo con mis niñas Pero solo en eventos miro las manos arriba No ocupo al bar de calle ni droga, solo mi vida Entre rimas y melodías fue donde encontré la salida No pensé en esto, de esta manera me llegaría Pero eso no quiere decir que no lo merecía Aún así sigo algunos eventos cantando gratis Aunque mis letras y flow son capaces de dar mi macerati Pero tranquilo man, aquí todo marcha bien Ya lo sé, son muy pocos friends los que creen Los que se burlaron cuando inicia y no daba el cien Ahora ando de gira y me preguntan por qué casi no me ven Les pido perdón a mi familia porque no soy lo que más quería Tampoco soy quien soy pero aquí estoy todavía Con el cora jodido pero aún sonrindo en cada fotografía Cambiando miles de tiempo como Rick lo haría Estoy transformando mi realidad Para dejar de hacerlo en un crack convertirme en RAPSTAL Yo sé que con perseverancia lo voy a lograr Voy a seguir firme hasta el final Estoy transformando mi realidad Para dejar de hacerlo en un crack convertirme en RAPSTAL Yo sé que con perseverancia lo voy a lograr Voy a seguir firme hasta el final Ok, ok, este es Turing Sim, el anticristo Final Records, entregados, fam Lapse on the beat, el set en los controles Esto es Astral Estoy transformando mi realidad Para que haces el gano, con corte mi rap stat Yo sé que con perseverancia lo voy a lograr Voy a seguir firme hasta el final Estoy transformando mi realidad Para que haces el gano, con corte mi rap stat Yo sé que con perseverancia lo voy a lograr Voy a seguir firme hasta el final